Bienvenidos al especial de los podcasts que estamos haciendo entre Anholzer y Exante. Este es otro episodio más y como todos los podcasts que hemos grabado a esta altura, pareciera que llegaran en el momento preciso. Estoy con Antonio Díaz Araujo, el es el gerente general de Anholzer, y tenemos además una invitada, Antonio, Marta Lagos, directora de Mori. Bienvenida, Marta. Mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Marta? ¿Estamos? Yo lo veo bastante bien. Esperando porque resulta que está a punto de terminar el día y todavía no pasa nada. Es verdad. ¿Qué le pasa al día? ¿Qué le pasa al día? ¿Por qué hoy día no tenemos ningún escándalo, ninguna explosión, ningún temblor? Ah, perdón, el movimiento telúrico de Pepe Aude, dices tú. Exacto, hasta la mañana. Yo soy Eduardo Olivares, periodista de Exante, y con esto vamos a comenzar este episodio donde vamos a hacer un zoom a la región metropolitana y a la región de Valparaíso. Esto estaba planificado, estaba planificado, pero han ocurrido cosas. Marta Lagos, cuando uno mira lo que sucedió en el famoso acto artístico-cultural de la prueba en Valparaíso el sábado de la noche, uno ya tiene que empezar a hacer las típicas proyecciones de impacto. ¿Importa o no importa? Tú tienes muchísima experiencia midiendo la opinión pública. ¿Importan estas cosas? Mira, ayer me encontré con un connotado parlamentario en una de las comunas donde había un acto por el apruebo en Estación Central y le pregunté cuál es el impacto que tú has visto hoy día sobre esta cosa que pasó en Valparaíso. Entonces me dice, mira, yo hoy día en la mañana iba a un encuentro con trabajadores e iba preparadísimo para responder todas las preguntas sobre lo que había pasado en Valparaíso y nadie me preguntó nada. Entonces uno se queda pensando, ¿cuánto están mirando las noticias la gente que no son los activistas de la política? ¿Y cuál es la conclusión a la que yo llego? Nosotros tenemos un 30% del país que está hiperactivo, hiperpolarizado, que sabe de política, que vota en todas las elecciones, que son los que están en las redes sociales, los que hacen hervir las redes sociales. Y tenemos un 70% del país que está en su casa preocupado de su vida. Entonces ese 70% que en el fondo es lo que pueden cambiar de opinión, porque el 30% no cambia de opinión por ningún motivo, digamos, ellos ya están cada uno en su lugar, ese 70% ¿qué es lo que mira? ¿qué es lo que sabe? ¿qué es lo que le preocupa? Y lo que le preocupa es, bueno, para empezar, si le van a quitar la casa o no, si le van a quitar sus fondos de pensiones o no, si va a tener dificultades para acceder a su salud, le importará mucho más. ¿Cuánto impacta un hecho político de esta naturaleza, ya, en una persona que no le presta atención a la política? Esa gente, el 70% de los chilenos nos declaran que tienen poco y nada de interés en la política. Entonces la verdad es que no sé. No sé cuál es la respuesta a tu pregunta. No, es que es difícil. Y no la vamos a ver nunca. No, porque sí puede haber tenido impacto por el lado de los niños. Eso puede tener mucho impacto. Pero eso es algo que dice Marta, yo creo que se va a demostrar el domingo, luego vamos a tener una demostración directa o no directa. ¿En qué? En que si la gente le importa en realidad la multa o no le importa la multa. Si le importa que el local de votación esté cercano o no esté cercano. Yo creo que eso sí vamos a ser capaces de medir. Ahora, no sé si van a estar interesados en política. Sigo creyendo que para mucha gente y algo no menor, el voto nulo va a ser una opción. Porque encuentra que ninguna de las alternativas va a ser una alternativa efectivamente para él. No está dispuesto a decir que está de acuerdo con la constitución actual ni que está de acuerdo con la nueva. Y por lo tanto, votar nulo va a ser una opción. Mira, eso es interesante porque las encuestas tienen un tamaño muy pequeño. Entrevistas como para poder captar si el 3 o el 5 o el 7% de la gente va a contestar nulo o blanco. Lo que se ha visto en las encuestas que hay, estoy hablando de los últimos 60 días, es de que menos gente que la usual contesta nulo y blanco. Pero efectivamente, lo que dice Antonio hace sentido desde el punto de vista racional. Que es que hay gente que se sienta obligada a ir a votar, que no quiera tener la multa, pero que quiere patear el sistema, no quiere votar por ninguno de los dos lados, debería votar nulo o blanco. Ese debería es el que yo pongo en paréntesis, porque no tenemos suficiente información como para decir si existiría o no existiría un contingente. Llamemos un contingente, algo que sea superior a los 4 o 5 puntos, porque un porciento no sirve para mucho como análisis. Es bien difícil poder determinar, de hecho, cuál es la expresión, si en caso la hubiese, no solamente de nulo, de alguien que está obligado a votar. Esa persona que está obligada a votar, y no quiere votar nulo, porque le parecerá una pérdida de tiempo, más encima tener que levantarse a ir a votar. Bueno, si está obligado, ¿irá a votar con molestia? El que vota con molestia, ¿cómo va a votar? No creo que vota a prueba, se me ocurre. Bueno, yo creo que aquí hay muchas razones por las cuales la gente no vota. En los años que nosotros llevamos encuestando a la gente, nos dicen que no votan porque no tuvieron plata para el pasaje, y los otros porque no tenían donde dejar a los niños. El tercero es porque fue al registro de no sé dónde y le negaron el papel. Entonces que se vayan todos a la punta del cerro, porque ¿cómo me niegan mi papel? O sea, motivos, y los otros, ¿no es cierto?, que tienen una idea más conceptualizada de la política, dicen que los políticos son unos corruptos, están robando y por lo tanto no votos, ¿no es cierto? Ese porcentaje del que patea la política es el más pequeño. El menos pequeño son todos estos otros motivos, si tú quieres, individuales. Que tuvo mala experiencia con el registro civil, que no le dieron el certificado, que está esperando en el Servio, no le dieron lo del Servio, ¿me entiendes? O sea, no es una pateadura a la política, sino que es una pateadura a su experiencia negativa con el Estado. Cosa que, por supuesto, hay mucho. Sin duda. Y por lo tanto, si existe esa sensación, la tiene más compleja todavía el apruebo, porque representa a ese Estado. La gente no anda diferenciando a veces, ¿cierto?, entre cada gobierno y el Estado, que pueda tener una política más permanente. Hay motivos, por lo tanto, para que ellos tengan más preocupación desde el apruebo, digo. Ahora, miremos las cifras de participación. Y ahí los voy a culminar a que se jueguen. ¿De cuánto estamos hablando, crees tú, Antonio Díaz, sobre la participación electoral que podríamos tener? Fíjate que, mirando las cifras de Ann Holster, de Decide Chile, vimos que en 2021, para la segunda vuelta, tuvimos un récord en sentido, ¿cierto?, del voto voluntario, con 55,6% del padrón que fue a votar. Se está hablando ahora que podría llegar al 70, 75. ¿Tú te casas con eso? ¿Hay algún dato que tú nos puedas decir que podría eventualmente ir por allá? Mira, el único dato que tengo hasta ahora es La Poye de Decide Chile. A ver, ¿cómo es eso? La lanzamos hoy día, ahora en la tarde. Primer premio un iPad, segundo premio un Apple Watch y tercero un set de cuchillos. Ya expliqué un poco la historia, pero básicamente una película que se llama Glenglari Ross. Han votado hasta ahora 303 personas. Ellos creen que el 50,01% gana el rechazo y que la participación es del 75,32% del padrón electoral. La gente tiene que responder por la opción que cree que va a ganar y por la participación que habrá. Así es. Solo 303 votos. Recordemos que usualmente la CADEM o todas estas encuestas están hablando de un universo de 800 personas, mil personas en algunos casos. En la polla anterior que hicimos para la segunda vuelta de Boric contra Cast, 3.000 personas participaron, pero ahora tenemos premios pandémicos. Esta polla que son la participación y la siguiente son los ministros que se quedan en el gabinete. Y en esa polla que hicieron Cast Boric, ¿cómo estuvieron con las proyecciones las personas? Estuvieron súper cerca. Ahí la que ganó la achuntó con dos dígitos, dos números después de la coma. Tanto al porcentaje de Boric como a la participación electoral. Está haciendo competencia en las encuestas. Así noto. Y después nos explicó ella cómo lo había hecho, que había tomado el plebiscito como punto de partida para efectos de calcular la votación. Marta Lagos, ¿con cuánto te casas? ¿De qué va a haber de participación? Nosotros hicimos la última encuesta, la terminamos de recoger el 2 de agosto, la publicamos el 5, y usando la misma metodología que hemos usado desde que existe el método del voto voluntario, el 86% de los chilenos nos dijeron que estaban seguros de ir a votar. Lo que nosotros en ese momento, que son 12,9 millones de votantes, eso está publicado, está en el dominio público, en ese momento todo el mundo me miró como diciendo ¿de qué estás hablando? porque en ese momento se hablaba de que no más de 10, 9,5 por ahí, no más de 10 millones irían a votar, o sea, cerca de un 60, 65% de la gente. Los datos del Servicio Electoral, que han dicho que 13 millones de personas han buscado su dirección, más bien van en la dirección de que esto no son 9,5 millones. Y más encima, la encuesta que había anticipado que iban a ser 9,5 millones, ajustó su dato ayer a 11,4. Ya. Ya, es decir, se están acercando a los 12,9 que yo dije hace un mes. Yo creo que esto va a ser una revolución participatoria. Yo creo que el dato de Anjoster, ¿de 70 y cuánto sale lo tuyo? 75. Bueno, vamos a ver, digamos, no está tan lejos, ¿no es cierto?, de los 12 millones que podrían estar votando. Cualquier cifra que vaya alrededor de los 11 millones, 500, 12 millones de votantes, es una revolución participatoria porque nos retrotrae a algún punto entre la elección de Frey y la elección de Lagos. Ok. Lagos sacó 73% de participación, Frey 82, 81. En una época de inscripción voluntaria. No, no, no. Calculado sobre, no. Ah, sobre el padrón. Calculado sobre el total del padrón. Ya, ok. Ya, para poder comparar, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente nosotros estamos aquí el domingo frente a una revolución democrática que va a llevar a la gente, ya sea enojada o no enojada, a votar nulo o no a votar nulo, con una cantidad no vista, desde luego por una parte importante de la generación que no participó de la década del 90, ¿no es cierto? Correcto. Es gente que está acostumbrada a una democracia débil, a una democracia pobre, y vamos a entrar en esta avalancha, ¿no es cierto?, de democracia. Yo creo que eso va a ser muy importante para Chile, independientemente de quién gane, porque efectivamente le da una característica de legitimidad distinta al resultado. y pone una presión tremenda sobre la clase política de un mandato, ¿cuál es el mandato que hay en el rechazo? Dime tú, ¿resumamos el mandato? Pero el año pasado, en mayo del año pasado, cuando partió esto la convención, yo escribí una carta a la tercera hablando del Brexit chileno, que era básicamente que yo miraba las declaraciones destempladas de algunos miembros de la convención y decía, acuérdense que el plebiscito de salida es como un matrimonio al cual yo mando 100 invitaciones, pero no estoy seguro que las 100 personas a las cuales les mandé la invitación van a venir. Entonces, esa es la situación que estamos hoy día. No sabemos cuáles de los 15 millones de chilenos van a venir a votar. No, lo sabemos, claro. No tenemos la menor idea. Y estamos en pandemia, el plebiscito entra. Déjame tomar eso, que tiene que ver con el episodio de hoy, que es un zoom también a la región metropolitana. La región metropolitana, para la segunda vuelta de 2021, y uno de estos son datos, además de decir Chile, Marta Lago, de decir Chile a Anjoser, mostraba que las mujeres mayores de 70 años concurrió una de cada tres. De los hombres, 31%, casi lo mismo, una de cada tres. Estamos hablando de la población mayor, que tenía, me imagino yo, más temores respecto del COVID hace menos de un año. Y los que votan más conservadores. Mientras que, exactamente, mientras que quienes más participaron desde el punto de vista etario y de género fueron los hombres entre 30 y 50. 69% de participación electoral en la región metropolitana, segunda vuelta. Y las mujeres menores de 30 años, 65%. O sea, harta participación de mujeres menores de 30 años, harta participación de hombres mayores de 30 y menores de 50. ¿Esa tendencia debería, con la mejor estimación que se puede hacer hoy día, por supuesto, Marta, debería ser toda una revolución, como decías tú, democrática, en el sentido de que vamos a ver grupos etarios y géneros distintos entrando a la cancha? Sí, lo que vamos a ver como resultado es que se va a aplanar la diferencia. A ver, ¿entre distintos grupos etarios, por ejemplo? Exacto, los grupos etarios, los grupos, es decir, todas las variables sociodemográficas, edad, sexo, educación, ¿no es cierto? Se van a aplanar, ¿por qué? Porque la diferencia se va a dar en aquellos que les importa un empleo, que les saquen la multa, que la pueden pagar, y aquellos que efectivamente patearon el Estado, más allá de las enfermedades, la distancia, etc. Entonces, a mí me parece que esos dos grupitos, ¿no es cierto?, más aquellos que viven demasiado lejos para ir a votar, no pueden ser más de dos millones de votantes. Por lo tanto, tenemos un universo electoral muy, yo te diría, homogéneo en términos de participación sociodemográfica. Yo creo que la diferencia mayor se va a dar en el resultado geográficamente. A ver, ¿cómo es? Esta es una elección geográfica y no es una elección sociodemográfica. Norte-sur contra Santiago. Claro, las diferencias se van a dar por región o grupos de regiones, macrozona, mucho más que por variables etarias, de sexo, de educación. ¿Por qué motivo ves tú que en la región metropolitana, Marta, el apruebo tiene más chances de ganar? ¿Qué hace distinta la región metropolitana del resto de las regiones? Bueno, en la segunda vuelta, de acuerdo a los datos de CIS Chile, el BORIC sacó algo así como, de 37 a 44, algo así como 15, 18 puntos más de diferencia. Exactamente, con casi 20 puntos. También sacó ventaja mucho menor en el norte y perdió en el sur. ¿Qué es lo que se ve hoy día? Hoy día se ve en las encuestas, en mi encuesta, que se mantiene o puede agrandarse un poco la diferencia que hay en la región metropolitana. Se pierde la ventaja en el norte y, por supuesto, que el rechazo aumenta su ventaja en el sur. Es por eso que la elección se pierde a favor del rechazo. No se pierde por Santiago. O sea, Santiago va a terminar siendo, y va al paraíso, van a terminar siendo una isla entre el norte y el sur. Y en el norte y en el sur la ventaja va a ser tan pequeña a favor de la prueba, es decir, menor votación, que va a terminar en manos del rechazo. Y eso se ha ido viendo. Fíjate que es muy interesante porque en la elección del año 89 fue muy parecida a la última elección antes del golpe. Es decir, había una memoria histórica que se saltó a los 17 años. Lo que vemos hoy día es que eso se acabó. El voto donde era izquierda ya no es de izquierda. El voto donde era derecha ya no es de derecha. Entonces se rompió esa memoria histórica. Yo te diría que ese es el impacto más grande que ha habido en comportamiento electoral hoy día y es que en Lota no votan de izquierda. En Antofagasta no votan de izquierda. Que eran los, si tú quieres, los fuertes, ¿no es cierto?, de la izquierda. Y así igualmente, no son, no tal, que han sido las zonas rurales o más campesinas, ¿no es cierto?, el voto de la derecha era mayoritario. Hoy día hay votos de izquierda en esos lugares. Entonces, de alguna manera se rompió la memoria histórica y se está formando una nueva, un nuevo comportamiento electoral que no depende, o sea, el hijo socialista ya no vota socialista, el hijo comunista no vota comunista. Aquí está diciendo que el domingo mínima 8, máxima 23 grados, soleado. Fantástico. Perfecto. Para la región metropolitana. Para la región metropolitana. Estaba tratando de tener un pronóstico del tiempo correcto de Chile, pero... ¿Y en el sur llueve? Es que no tengo, no tengo el pronóstico. Oye, pero... Acuérdate que el Brexit se perdió en Londres por la lluvia. Sí. Pero los londinenses son muy buenos para la lluvia igual, o sea... Depende cómo llueva. Bueno, a veces llueve de helado para quien no lo crea. Para quien no lo crea, a veces llueve de helado en Inglaterra. A ver, eso que tú acabas de mencionar, Antonio, puede ser, no sé si fundamental, porque a esta altura nos vamos a llenar de nuevos adjetivos, pero sí puede ser importante, dado que sabemos que en las elecciones inmediatamente anteriores, las del 2021, hubo una mayor participación de jóvenes. Sábado 3 en Temuco, despejado, mínima 3, mínima menos 1, máxima 18. Mira, está perfecto. Para Temuco está perfecto. Está perfecto. Estoy diciendo en la Araucanía misma. Pero entonces, Marta, aquí viene lo que tú comentabas antes. Dijiste, se va a aplanar la participación. Pero entonces, cuando se aplana la participación... Se va a disminuir más, digamos, claro, cuando se aplana la participación... Hacia arriba. Hacia arriba. Correcto. Entonces, ¿y aquí es donde quiere? ¿Jugarse la Marta a Lagos? Porque si se aplana la participación hacia arriba, es decir, hay participación más pareja de distintos grupos de etarios, ¿qué usualmente uno debería esperar que debería votar un elector mayor de 50 años, 60 años, que con un buen tiempo va a tener más chances de ir a votar y si le queda cerca al local todavía más? Mira, lo que pasa es que hay... Supongamos que no hay memoria histórica, ¿ya? Pero hay bolsones de comportamientos que se han identificado en el Chile post dictadura, ¿ya? Uno de ellos es el... lo que llamamos el pinochetismo sociológico, que es la UDI popular, que es un voto de la población de bajo nivel de educación, menos de ocho años de educación, mayor de 55, que vive en las comunas populares de Santiago. Concentradamente. ese voto aparece en los datos de Chile de diciembre del año pasado como volviendo a resurgir. ¿Por qué digo volviendo a resurgir? Porque como aumentó la participación electoral, esa gente que había quedado en el olvido porque la participación electoral de los votos voluntarios, lo primero que hace es echar a esa gente del padrón. La que más perdió ahí fue la UDI. Ellos no se dieron cuenta hasta qué punto el voto voluntario los perjudicaba a ellos al perder ese bolsón la elección de Billy Matei. La elección de Billy Matei no tuvo casi ningún voto de la UDI popular. Perdió un millón de votos la derecha con la elección de Billy Matei. Entonces, lo que tú ves ahí es la recuperación de ese voto. ¿Ya? Entonces tienes... En matemáticas existe una cosa que se llama el punto de montura, donde tú estás en un punto que es la máxima de un lugar y la mínima del otro. El voto de la derecha del rechazo en las zonas populares es un punto de montura. El resto del voto es el voto de la prueba. Entonces, esta elección ya activó el voto de la UDI popular y lo que queda por activar es el voto, el resto del voto que es de la prueba. Y es ahí donde yo veo la debilidad. ¿Por qué? Porque por la información, por la campaña de smear campaign, como se dice, la campaña de ensuciamiento. La campaña que quedó muy bien reflejada en el acto del sábado en la noche en Valparaíso. Y la campaña de la carreta de la Alameda. Y la carreta con lo que dejaron los caballitos en el camino. Los caballitos en el camino, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esta elección está ahí y en la región metropolitana hay una ventaja, ¿no es cierto? Para Boric. Y el tamaño de la ventaja de la región metropolitana puede hacer que la distancia se acorte. Ese es todo el capital que tiene. Yendo más allá, yo creo que, independiente de la prueba o rechazo lo que uno quiera votar, yo creo que la gran victoria de la convención es la victoria sociocultural. Sin duda. No vamos a hablar de otro tema que no sea paridad, pueblo originario y medio ambiente durante un buen rato. Pero si me pregunto y una pregunta que les hice en off a ustedes es, ¿cuál es la experiencia mundial en que un proceso salga rechazado como este? Y ojo, que dependiendo de la magnitud del rechazo, si son 10 puntos para cualquiera de los lados, ¿qué poder tienes tú de hacer un proceso corto que revierta esa votación? Idéntico. Idéntico. O sea, idéntico, claramente los independientes no van a ir como fueran, ¿no? Pero, ¿qué poder mediático tienes tú? Porque independiente que tú no pongas a independientes en las listas, van a salir los que quieren ducharse, los que quieren cantar algo, los que quieren ir con disfrazarse. Si no podéis controlar esto. Los que quieren andar en pelota. Entonces, exactamente. Entonces, mi punto, mi pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes conocen alguna experiencia en que voten rechazo algo? Pues yo me acuerdo cuando yo era chico y viví que Mitterrand hizo campaña en toda Europa para que se aprobara el plebiscito de Maastricht y que lo ganó apenas, era, si no ganaba ese plebiscito, se acababa el sueño de la Unión Europea. Se acababa. Nadie hablaba de otro plebiscito. En el Brexit ocurrió exactamente lo mismo. Pero acá como que estamos innovando de nuevo. Y estamos hablando de un proceso que parte al tiro, que como en 15 días el presidente tiene que darle el vamos al proceso. Bueno, es que yo creo que ahí es donde estamos viviendo una falacia. Porque, bueno, el director del registro electoral dijo ya que antes de 125 días no se puede hacer nada. Ninguna elección. Ninguna elección. Pero lo puede llamar a elección. Claro, o sea, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera ya sabemos que hay 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses antes de poder convocar una nueva elección. ¿Ya? Después hay que elegirlo y esas cosas se tienen que instalar. O sea, antes de dos años no tenemos una nueva constitución. Yo creo que existe una cosa en el aire de que aquí se va a llamar un grupo de expertos que todos expertos en 60 días van a tener una propuesta. No. O sea, no me extrañaría que hubiera gente que dijera esto va a ser rápido en 6 meses y tenemos una propuesta. Yo creo que aquí hay una postergación o más bien dicho una pausa en el proceso de cambio que el chileno se va a pegar si gana el rechazo se va a pegar la palma en la frente de la misma manera que se pegó la palma en la frente la gente del Brexit. Que el día después de haber ganado el Brexit se dieron cuenta que en realidad habían un montón de cosas que no habían considerado al ir a votar Brexit. Sí, pero ojo que cuando uno ve las encuestas del Brexit todavía siguen siendo siguen igual. Es decir, cuando tú preguntas a la gente en el Reino Unido ves 51-49 52-48 las opiniones respecto al Brexit siguen bastante parecidas. Entonces, en ese sentido no hay mucho cambio. Pero en relación con tu pregunta, Antonio, no. Lo hablábamos antes de entrar al programa. No hay otras experiencias que sean iguales a esta. Es que no hay experiencias que no hay por parangón ni por la convocatoria, ¿cierto? Marta, ni por el tipo de asamblea que se configuró ni por su paridad y mucho menos se ha rechazado. Lo más parecido que hubo ocurrió en Islandia donde hubo un proceso popular pero fue rechazado por el Parlamento. Curiosamente fue la institución la que rechazó el cambio y en Irlanda hubo una se conformó una especie de asamblea que era la misma. Un porcentaje era elegido por sorteo y el otro porcentaje eran expertos y en ese caso eran reformas constitucionales no era una nueva constitución y fue rechazado. No hay ningún país del mundo que haya hecho una experiencia como la nuestra donde hay una convención constitucional que redacta una constitución y esta constitución es rechazada por la misma gente que pidió que hicieran una nueva constitución. eso no existe no existe seríamos la primera y yo estoy con Antonio en esta especie de falacia romántica de que vamos a repetir el proceso y el resultado perdón va a ser distinto las encuestas el fin de semana la expectativa que el resultado no sea igual las encuestas el fin de semana no hablamos mucho de esto pero ¿qué encuestas? unas que dicen no compartirlas por redes sociales y que dicen para directorios y para ejecutivos es como la Pepsi y la Coca-Cola si se puede pero una cosa eso es lo que quería decir casi todas ellas mostraban un triunfo del rechazo estilo 56 hasta 60 40 dependiendo de 8 a 12 puntos de distancia yo como soy el único periodista a la mesa yo voy a tener que poner orden acá perdónenme voy a decir hasta cuando supimos las encuestas que se podían revelar de manera pública que era el 19 de agosto esa es la diferencia de Antonio Díaz muchas gracias era como perdón creyendo que estábamos en un canal en un canal pirata al estilo al estilo el Rainbow Warrior o podemos también decir que la Coca-Cola tiene casi 50 y tanto y la Pepsi yo lo único que quería decir es con ese estilo de votación y un 70% de participación yo no logro entender cómo uno va a tener un nuevo proceso como este es que no me da en la cabida la parálisis y lo monotemático que vamos a estar en este proceso durante dos años de nuevo porque es un plebiscito para elegir convencionales cuatro meses que partan los convencionales un par de meses después que trabajen seis meses ocho meses bueno se acaba el gobierno y votemos de nuevo no pero pero hay una parte operativa del gobierno y hay una parte del sueño del chileno del agotamiento pero esto entre medio hay elecciones normales regulares municipales pero yo digo pero tenemos entre medio las colas de los hospitales tenemos las ISAPRES que están a punto de colapsar entonces es el desafío del presidente Boric la noche del domingo entonces mi pregunta es ¿no será el primer día del gobierno del presidente Boric el día 5? a buena porque me da la impresión de que hasta ahora hemos tenido un presidente que ha estado en vilo esperando la convención pasar entre paréntesis y ahora vamos a tener el gobierno de verdad porque se va a tener que enfrentar con la dura realidad de un congreso empatado de un senado empatado y con necesidades profundas de 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 movilidad de de su propio de su propia agenda eso para ir cerrando Marta Lagos que bueno el punto que menciona Antonio la noche del 4 ¿qué proyectas? no no el resultado porque hasta el torero ya ¿qué proyectas? al punto de vista de lo que debería ser el gobierno si hay una opción que gana como suponemos que va a ganar el rechazo ya a ver yo creo que la noche del 4 es un poco como la noche del 5 de octubre ¿no es cierto? en la noche del 5 de octubre donde había una tremenda incertidumbre hasta el momento que cae la noticia ¿no es cierto? que el general Matei dice que ganó el no en ese momento se produce una se produce lo que los alemanes llaman la realpolitik que es decir de que nos enfrentamos a este país que aparentemente conocíamos pero que en el fondo desconocíamos bastante porque nadie en su sano juicio habría osado hace un año decir que el plebiscito de salida iba a ser negativo nadie nadie entonces 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 yo voy a sacar mi cartel yo voy a sacar mi cartel necesitamos evidencia pero digamos esto es un resultado del todo impensable en el proceso entonces eso es una palmada en la frente no del gobierno o no de la clase política yo te diría de todos los que participamos en el ámbito de los periodistas los medios de comunicación de no haber comprendido este país a tiempo todavía no sabemos bien qué diablos quiere este país porque primero nos piden una constitución 80-20 a plana o sea planadora y después la rechazan entonces esto es como el cabro chico que tú le dices bueno pero lo remese y le digo pero qué mía chica es lo que quiere ¿me entiendes? yo creo que Chile qué mía chica es lo que quiere Marta está hablando de puro formato educacional que ya están medio prohibidos qué mía chica es lo que quiere entonces yo creo que yo creo que aquí tenemos que hacernos una autocrítica en el sentido de que nosotros le dimos la impresión al mundo hace mucho tiempo falsa de que Chile era un oasis y efectivamente no era un oasis pero acaso nosotros hemos estado viviendo también en un oasis y que este este resultado no vaya a ser la bajada a tierra de ese oasis donde Chile somos más latinos de lo que queremos exactamente que en realidad no somos lo que nosotros nos gustaría ser sino que somos esta mezcla espantosa de todo tipo de cosas raras que suceden y que queremos rechazar pero que están ahí como fue lo de Valparaíso como fue lo de las carretas porque son son realidades verdaderas no lo inventamos no salió en las noticias sino que fueron personas con gente con cosas que sucedieron de verdad entonces ese es el Chile que tenemos y que hacemos con ese Chile yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse el día 5 4 en la noche que diablos hacemos con este Chile más allá del gobierno porque el gobierno tiene un problema político problema de ellos pero nosotros como chilenos tenemos un problema tenemos que entender este país eso es lo que yo digo bueno no sé pregúntale a los estadounidenses los británicos andan haciéndose las mismas preguntas te lo aseguro Marta Lago directora de Mori Antonio Díaz Araujo gerente general de Anholster yo soy Eduardo Olivares editor en Exante muchísimas gracias por este episodio de hoy Zoom a la zona central y mañana vemos nos vemos con otro episodio con otros temas Antonio y con Cristóbal Luneus vamos muchas gracias chau chau